¿Qué es la necesidad comunitaria? En todo el distrito, no hay otra más linda y otra que contemple tanta cantidad de diversidad de infantes. En este momento concurren 100 niños, desde 45 días a 5 años. La idea es que el año siguiente pudiera completarse a 200, es decir, duplicarse la matrícula, lo que esperamos que así ocurra. Es un lugar muy hermoso, como les explicaba, hablábamos con las familias. Esto se demoró porque hacía falta un presupuesto, se sabe que el distrito tenía muchas prioridades, sobre todo en términos educativos, que se fueron resolviendo. Este es un ejemplo. Decía en mis palabras a las familias mi agradecimiento a la comunidad educativa de la Escuela 23 y del Jardín 901, porque por varios años, mientras este edificio estaba destruido y se esperaba el proyecto y todo, bueno, se sabe que cada proyecto de infraestructura lleva un tiempo de preparación. Mientras ocurrió todo eso, estos niños tan pequeños compartían el edificio con el Jardín 901 y la Escuela 23. Así que un agradecimiento a esa comunidad. Y también al intendente Gutiérrez, que durante estos años priorizó y puso en el eje, en el centro de la tarea, el área educativa, las políticas de cuidado. Ver hoy esta gran parte del edificio terminada es un sueño. Se invirtió mucho del Fondo de Financiamiento Educativo, se invirtieron recursos propios, se trabajó con la estructura, con obras de infraestructura, con cultura, con la Subsecretaría de Educación y Cultura de Género. Es decir, hubo mucho trabajo, muy cuidado para que hoy esté este edificio. Subsecretaria Cecilia Tanoni explicó que esto podría continuar si las políticas del gobierno que continúan, deciden continuar con esta prioridad. Mi compromiso del Consejo Liberante es cuidar esto logrado e ir por lo que falta. Voy a repetir, voy a ser repetitiva, pero realmente hay dos miradas que se ponen en juego. Una que cree que para la educación es un gasto, que para hacer educación hay que gastar, y otra que piensa que hay que invertir. Desde luego yo estoy con la que piensa que hay que invertir. Esto es absolutamente afín con toda la generación legislativa, leyes provinciales y nacionales que han sido declaradas, digamos, en estos últimos años, que guardan a la infancia, que guardan el derecho de los chicos a educarse. Esto es afín con toda la legislación, con la necesidad de la comunidad, y con el mandato de Gutiérrez, en términos de aplicarse fuertemente a colaborar con las familias, con las comunidades, con las escuelas, para cumplir la labor educativa, que es un derecho de todos los chicos y una necesidad social muy fuerte. Este lugar no es ni más ni menos que una concretización de esto, de una voluntad política, de un paquete legislativo que ampara el derecho de los niños y el derecho de las familias. Hemos trabajado mucho, es momento de irse en este momento, es momento de recambio, así lo ha decidido la ciudadanía, pero concretamente en este trabajo y para esta comunidad nos parecía que era muy importante que la comunidad tome el proyecto y que lo pueda culminar porque estábamos en una primera etapa. También esperamos que esta comunidad y el próximo gobierno pueda contar con los fondos necesarios, que como expliqué son fondos nacionales, como para poder tirar hacia adelante este proyecto, llegar a la concretización de todas sus etapas. Hoy estaríamos cumpliendo la primera etapa, en realidad primera y media, es así como una estiradita más. No pensábamos a la calefacción y refrigeración central, llegar a eso, no pensábamos a tener el baño de discapacitados y todo el tema ya instalado, como no teníamos ningún niño con alguna discapacidad, digamos, motriz, pero sí lo tenemos, o sea, estiramos un poquito más y tenemos uno y un poquito más ya concretado, mucho proyectado, mucho afín con lo que es la legislación para la educación y para los derechos de los niños, y una comunidad muy interesante que ha sostenido, que ha acompañado. ¡Gracias!